Esta semana el Centro Joven abría sus puertas al inicio de los talleres que conforman la oferta veraniega diseñada para este año y adaptada a las actuales circunstancias. Se trata del programa de ocio lúdico educativo abierto a los niños de infantil y primaria, los cuales participan en actividades ligadas a ludoteca, informática o apoyo escolar. Una iniciativa con la que se ha buscado conciliar la vida laboral y familiar, sobre todo de aquellos núcleos familiares en los que ambos progenitores trabajan y que ha sido muy bien acogida hasta el punto que, ya una pesar de las limitaciones de plazas, han podido ajustarse para darles continuidad a lo largo de toda la semana. Las actividades tanto en ludoteca como en informática están cubiertas con los grupos reducidos que se habían planteado y de hecho nos ha permitido incluso ampliar este primer turno a más días de los que se ofertaron al principio porque hemos tenido una demanda un poquito inferior a la que habíamos permitido o ajustado para los grupos, entonces con lo cual la verdad que tanto las familias que han recibido la respuesta como nosotros muy contentos. Unas actividades que además también han tenido en cuenta todos los protocolos sanitarios, ya no sólo con las limitaciones de aforo, sino con el control que hay que tener en lo referente a distancias de seguridad o higiene. Algo que está dejando estampas muy curiosas, pero que no limitan a la hora de hacerles llegar los contenidos. La verdad que está siendo, como todos sabemos, está siendo un verano extraño, un año extraño y la verdad es que aunque alegres, porque después de casi cuatro meses volvemos a tener actividad en el centro joven, sí que es verdad que no deja de ser extraño porque pasas tanto a la sala de ludoteca como a la juvenil y los peques están separados, están con sus mascarillas y la verdad que resulta extraño, resulta extraño el que no se puedan tocar, el que no se puedan abrazar, pero bueno, dentro de las medidas que nos permite sanidad, la verdad que muy contentos y esperemos que las próximas semanas se desarrollen con todo el éxito. En cuanto a los contenidos, la apuesta por el apoyo escolar o la informática viene dada por los últimos meses de confinamiento en los que los niños se han visto privados de la educación presencial y se ha hecho imprescindible el uso de las nuevas tecnologías, algo que ha evidenciado las carencias de los más pequeños en este tema y con las que se quiere apoyar a los niños de cara al futuro. Desde los colegios, yo que en este caso lo vivo de primera línea, hemos tenido un gran trabajo sobre todo para llevar a cabo esas medidas de apoyo durante el último tercer trimestre y sobre todo para superar esa brecha digital que se nos experimentaba de un día para otro porque había familias que no tenían recursos. Y sí que es verdad que hablando con los técnicos de aquí de Juventud, nos surgía esa posibilidad de poder ofertar esa actividad, sobre todo porque aquí, tanto de forma presencial como a través de los recursos de la sala de informática, podíamos dar cabida a ese posible desfase que hayan podido tener algunas familias. Preguntado acerca de los próximos actos para niños o jóvenes, el concejal de estas áreas afirmaba que estaba siendo complicado configurar una programación atractiva y que se ajustara a las normativas, pero que próximamente darán a conocer nuevos proyectos en colaboración con las áreas de cultura, festejos y deportes. Es muy difícil realizar actividades fuera de aquí donde podamos aglomerar a los jóvenes, bueno, difícil no, casi imposible, porque no se nos permite. Pero sí que estamos sobre todo del área, desde festejos en este caso, junto con juventud, junto con cultura y junto con deportes, estamos intentando elaborar un pequeño calendario de eventos para que el verano 2020 no se quede vacío y sí que podamos ofertar, aunque una mínima parte de lo que se ofertaba estos años, sí que podamos tener algo de lo que disfrutar estos meses. En definitiva, un verano diferente, pero en el que la alegría de los niños y la adquisición de conocimientos están siendo primordiales.